Mi tarde es 40 Mamá, las cosas están cambiando Fuera, todo es diferente Está llegando la hora para la gente que es distinta Ey mami, ey mami, mira bien Todo el mundo sube a este monstruo Ey mami, ey mami, ya está aquí El perro alegre que te hace feliz De casa, ahora el pasado Siente ya el amor florecer Este mundo habrá superado Y verás cómo va a ser renace Y bienvenida a los 60 Oh, 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 oh Oh, bienvenida a los 60 Oh, 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 oh Ey mami, vamos ya Entre los 60 Oh, 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 oh Ey mami Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ey mami, ey mami, brillará Hace años que veo el sol tras de vista Ey mami, ey mami, muévete Hey mami, sí, 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 sí Vete a los sesenta, hey mami, sí, 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 sí. Le habíamos cambiado el precio. ¿Cómo? Gracias, Nadia. Ahí está mi estrella. Qué fantástico es conocerte, yo soy el señor Pinky. Mucho gusto en conocerle. Tracy, ¿con quién has venido? ¿Es tu hermana mayor? Caramba, señor Pinky, qué amable es usted. Quizás le gustaría un vestido de marca, gratuito. ¿Vestido de marca? Solo tiene que firmar aquí. Con halagos no evitará que la gente de la señorita Toblas lea el contrato. ¿Su agente? Sí, su agente, sí. Tracy, come tú nosotros. Pero déjame hoy, el señor Pinky. El señor Pinky y yo tenemos que hablar. ¿Condiciones? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no y no. No queremos un contrato en exclusiva. Además, cláusula, conexión mutua. Y usted tiene que hacerse cargo de mi comisión del 15%. No daré ni un centavo más del 10%. Incluye un cafta. 5 2, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 4. ¿Cómo? Todo el ritmo de la gran ciudad Los temores atrás Y tu sol reirá Un nuevo peinado y un nuevo color Las estrellas del cine Son igual que tú ¿Quién? ¿Yo? Llena de rojo y tu ilusión Y la mano un poco de color El mundo se esperamos Solas de llegar Con tus tacones altos dispuestas a triunfar Las bellas estrellas Que han plazado en ti Que brille por fin Y el mundo se verá Como ni un pará Él dice si hay nena mírame Estoy maravillosa como puedes ver Él dice si hay nena mírano Donde hay un equipo como tú y yo Dejé atrás Atrás del pasado Y adiós a todo lo que fue Yo sé que el mundo ha cambiado Como una sella no me van a ver Bienvenido a los 60 Oh, 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 oh Oh, bienvenido a los 60 Oh, 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 oh Hey, mami, vamos ya Entra a los 60 Hey, mami, vamos ya Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias.